... Son las dependencias del Centro de Acogida Territorial en Concepción, lugar donde cada día llegan cerca de 90 personas en situación de calle. El centro es un punto de comunión y de apoyo, espacios habilitados para comer, lavar ropa y convivir. Nosotros acá acogemos a personas que están en situación de calle, que no tienen un espacio donde pernoctar y viven en rucos y viven en cualquier lugar, que es lo que vemos como sociedad y a veces ya lo hemos hasta normalizado. Bueno, ellos vienen acá y nosotros hemos generado un espacio donde la única finalidad es acercar hacia ellos la dignidad. Acá ellos pueden minimizar sus riesgos de estar en calle. Este 2024 las personas en situación de calle ya están participando del proceso de vacunación contra la influenza y la dosis de refuerzo del COVID-19. El objetivo, aumentar la inmunización en el periodo de enfermedades respiratorias. Bueno, me parece muy bien porque nosotros, por la situación en que estamos, de pronto nos cuesta o por dejado no nos acercamos a los cefans a hacernos este tratamiento para poder combatir el refribe y esas cosas en invierno, ya que son bastante cruz. Son 300 dosis disponibles para este proceso de inoculación. De manera paralela, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia confirmó el trabajo de este centro para tres años más. A su vez, aseguraron tres albergues para este 2024. Hoy día estamos trabajando un proceso de inoculación para personas en situación de calle. Tenemos más de 90 dosis a disposición de las personas que transitan en el Centro de Atención Territorial, que es el CAT, y que lo que hace es abrir las puertas de manera permanente a disposición de las personas en situación de calle, donde acá nadie les va a cocinar, porque acá ellos tienen que cocinar, nadie les va a lavar porque ellos tienen que lavar. Acá tienen ducha a disposición, duchas con agua caliente, comedores, etc. El Centro de Atención Territorial es una estrategia en la escala de superación. Para apoyarnos, generamos hoy este operativo que tiene dos partes. Por un lado, la vacunación contra la influenza y el refuerzo COVID, y por otro lado, el examen médico preventivo del adulto. Por lo tanto, en eso hemos estado, pero yo aquí estuvimos sensibilizando a nuestra población también, dándole valor a la inmunización. Y bueno, lo bueno de esto es que tenemos una nómina, y era nuestro objetivo. Si esa nómina no se cumple, no se olvida. Volvemos a reprogramar. El trabajo con respecto a las personas en situación de calle ha ido cambiando su eje. La perspectiva del Estado de Chile es que la realidad de estas personas cambie por su bienestar, proyectando, en algunos casos, la entrega de viviendas definitivas. Todo consensuado, visto como un núcleo. Nosotros trabajamos en un concepto que se llama escala de superación, que lo que busca es, primero, generar la vinculación de las personas en situación de calle, que están en calle más dura, como las que están acá en el CAT, a partir del trabajo que realizamos también con las rutas sociales. Nosotros tenemos además a disposición rutas sociales que buscan a las personas en los rucos, los invitan a participar en los dispositivos, posteriormente a eso se elaboran los perfiles de las personas, porque también se trabaja con un impacto psicosocial. Y que termina con un concepto que se llama vivienda primero, que es un convenio que tiene el Ministerio de Desarrollo Social y Familia con el MIMBU, en donde se postura una persona en situación de calle, se le entrega una vivienda y finalmente se logra la autonomía, también trabajando con ellos desde el punto de vista psicosocial. Cambios urgentes y necesarios para una sociedad que camina hacia la empatía, el respeto y la solidaridad. Son aproximadamente 1.600 personas que visitan mes a mes el Centro de Acogida Territorial, un lugar de comunión y apoyo en situaciones muchas veces que la propia sociedad normaliza.